José Solano nace un 8 de abril de 1976 en Vallenita, parroquia de la provincia de Santa Elena. Cuando José cumplía dos años, sus padres, José Solano del Peso y Gloria Yagual, nativos de ese lugar, cambiaron de residencia a la ciudad de Guayaquil. A los ocho años se encuentra por primera vez con una guitarra. Fue amor a primera vista y eterno, porque hasta dormía con ella. Su papá la llevó a casa por un curso que tomaba y fue quien lo instruyó en sus inicios. A los 14 años, al ver tocar el requinto a su primo Alvin del Peso, nace en José el deseo de aprender a tocar este instrumento. Tocaba la guitarra en una iglesia y las monjas lo ayudaron para que tome sus primeras clases de requinto con el maestro Wilton Vera, a quien él admiraba. A los 18 años estaba como talento escondido. Su descubridor, el señor Teobaldo Pacheco, lo lleva al sitio conocido como el Rincón de los Artistas, que queda en las calles Esmeraldas y Gómez Rendón, en el centro de Guayaquil. Y durante dos años se dedicó a aprender de los grandes músicos de aquel lugar. A los 20 años, inicia su carrera artística profesional como acompañamiento de requinto para artistas como Cecilio Alba, Julio Jaramillo Sánchez, Quique Vega, Pedrito Tiniano, Máximo Escaleras, Héctor Cruz, Roberto Calero, Noé Morales, Jenny Peñafiel, Clarita Vera, Lilian Suárez, Hermanas Moncada Álava, Hermanas Toral, Hermanas Juárez Villamar, Hermanas Quinde Salvador, Hermanas Reyes Rodríguez, Juanita Córdoba, Irma Arauz, Roberto Zumba, Marcelo Rueda, Hilda Murillo, Frecia Saavedra, Marcia Casanova, Francis Castillo, Yolanda Bermeo, Ana Lucía Proaño, Aladino, Yuli Valencia, Jenny Rosero, entre otros. A los 24 años, da un paso agigantado al ser considerado para ser parte del equipo de músicos del cantante Segundo Rosero, denominado Rocola Fina, con quien trabaja en la actualidad desde hace 20 años y ha grabado con él tres discografías completas, Rocola Fina 1, 2 y 3, que suenan y aseguran sus presentaciones en Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y gran parte del continente europeo. En el año 2009, guiado e inspirado en su madre Goyita, nace la escuela del requinto y la guitarra, que lleva su nombre, José Solano, pues ella le pidió que le ponga así, para que su legado e historial musical quede perennizado. En sus inicios, las instalaciones funcionaron en las calles Huancavilca y José de Antepara, pero a partir del año 2017, hasta la presente fecha, en Avenida Quito y Capitán Nájera, donde cambia el nombre institutivo al de Solano Récord Producciones, que funciona como estudio de grabaciones de audio, estudio de grabaciones de video con tecnología 4K, áreas de salas de clases, transmisiones con artistas en vivo por medio de un canal de televisión digital Sol RTV Acordes Peninsulares. José Solano, desde el 2014, es miembro activo de SARIME, Sociedad de Artistas y Músicos Ejecutantes del Ecuador, y desde el 2021 de SAICE, Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, gracias a su discografía Gloria, dedicado a su madre. Ya son 13 años impartiendo los conocimientos musicales, tanto de guitarra como de requinto, y queda la satisfacción de saber que estuvieron compartiendo con su maestro en la sala de clases artistas profesionales como Fernando Vargas, requinto desde el año 2009, José Herrera, requinto en el año 2009, hermanos Alex y Wilford Ceballos, requinto y guitarra en el año 2010, Antonio Bravo, requinto en el año 2010, Jonathan Peralta, guitarra en el año 2011, Paul León, requinto en el año 2011, Christopher Reyes, guitarra y requinto en el año 2014, Alfredo Muñoz, requinto en el año 2015, Reinaldo Ortiz, requinto en el año 2018, Franklin Martínez, requinto en el año 2018, Jorge Verde Soto, requinto en el año 2018, y William Vadillo, requinto en el año 2019, y que ahora ya son artistas connotados y grabadores, que brillan en los escenarios a nivel nacional, proyectándose a nivel internacional. José Solano Músico, se ha destacado en los diferentes escenarios donde ha tocado su requinto, y su anhelo siempre será descubrir nuevos talentos que continúen y no dejen morir la música, nuestra música ecuatoriana.